Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Bombazo. Brayton ya tiene nuevo refuerzo ecuatoriano John Yeboah, sin lugar a dudas. Una de las principales novedades que tuvo la pasada nómina de convocados de la selección ecuatoriana de fútbol, fue la inclusión de John Yeboah, jugador que milita en la Liga de Polonia, donde es figura en su equipo, protagonista total, y su equipo pelea uno de los puestos de arriba. Un jugador con unas características similares a Gonzalo Plata, y ante la no presencia de Gonzalo Plata en la convocatoria, es él. Futbolista con más características similares, velocidad, enganche, gambeta, un jugador con mucho dinamismo, picante, que puede aportar grandes cosas a la selección ecuatoriana de fútbol, pero la pasada fecha de eliminatorias no pudo tener minutos con Ecuador. Regresó y sigue siendo figura con su equipo, es uno de los jugadores que siempre juega. Un baluarte en el ataque del Rakoff, el día de hoy anotó un doblete, para la goleada de su equipo. Fue uno de los mejores jugadores y anotó un golazo. Su llamado a la selección, adicional de su gran presente, hace que empiece a despertar el interés en varios equipos de una liga más importante. Y ahora hay un interés de la Premier League, no es un secreto que Brighton confía mucho en el talento ecuatoriano. Y al parecer, el equipo donde ya milita a un compatriota como Pervis Stupiñan, estaría tras los pasos del tricolor John Yeboah, están siguiéndolo de cerca, y analizando una posible oferta para realizarle al Rakoff en el siguiente mercado de fichajes. Ven que por el costado derecho, necesitan un jugador de unas características similares. Por tal motivo, el perfil de John Yeboah les atrae muchísimo, y ya estarían analizando la posibilidad de que pueda dar el salto de calidad para llegar a la mejor liga del mundo la Premier League, pero ahora defender la camiseta de Brighton. Así que para el siguiente mercado de fichajes, podría haber una novedad en el futuro de nuestro compatriota. Y podría jugar en un proyecto muy bueno de la Premier League y compartir Camerino Pervis Stupiñan quien ya es figura en Premier. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Te gustaría ver a John Yeboah defendiendo la camiseta de Brighton? ¿Crees que ya está listo para un nuevo desafío ahora en la mejor liga del mundo la Premier League? Te estaremos leyendo. Sin más, este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.